Este hermoso concierto para todos ustedes virtuales de casa, aquí estaré compartiendo mi grande éxito con todos ustedes en esta noche, que son las 7 de la noche para ustedes público, que me han dado siempre la fortaleza y el apoyo hacia mi música. Hola, hoy voy a cantarle de mi grande éxito, tanto como lo gato, tanto sabandija, tanto yo te esperaré, pero primero estoy haciendo la introducción hablando para todos mis seguidores que se encuentran ahí en vivo. Voy a compartir el like para comenzar y a dar inicio con la primera canción, va a ser con la bachata, va a ser con la hermosa bachata. Buenas noches a los que están conectados, quiero que compartan esto, yo me acerqué haciendo la introducción para mi concierto en vivo en esta noche, compartir con todos ustedes mis canciones, mis talentos, quiero que compartan esto en vivo, que vamos a bailar, vamos a ponernos cómodos, vamos a disfrutar. Hoy, esta noche, yo soy de ustedes, hoy, esta noche, me voy a entregar a mi público de YouTube en Cuerpo y Alma. Yo quiero saber cuál canción voy a cantar de mi disco, de mi música, a los que me conocen, y quiero que escriban ahí en ese cuadrito de comentario, con cuál canción abro, ayúdenme, voy a ensayar todos los temas, un poquito la coreografía y todo. Vamos a seguir compartiendo para que más se una a este concierto. Vamos a esperar que hay más personas que se unan, ya acabé de compartir, señores ricos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, ¿cómo está esa energía neoyorquina, esa comunidad dominicana, esa comunidad latina, la gente de Colombia, la gente de Panamá, Venezuela, Nueva York, Conérico, Pensilvania, México, Honduras? Dímelo, Dominic, Guilmán, compártete en vivo el concierto. Arrancamos ya con esta hermosa bachata, que estamos, luego, luego voy cantando cada canción, ¿ok? Ok, luego, 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 señores, disculpen, esto es técnico, pero ya se resuelve el problema. Voy a cantar esta bachata, voy a interpretar esta bachata, voy a interpretar esta sencilla, todos ustedes. Comenzando conmigo, ¿por qué no vamos con me gustas más mejor? Voy a ir poniéndonos en un mático, ¿ok? Yo te esperaré, por siempre, mi amor. Te dedico esta canción, que sale desde mi corazón, yo lo esperaré, un poquito más por ti. Dame un poco de tu calor, yo quiero tener tu amor. Amor, 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 amor. Dame de la fuerza que necesito yo, devuélveme este amor, que sin ti me muero yo, mi amor. Te esperaré, con los brazos abiertos, siempre te esperaré. Ven que te esperaré. Ven que te esperaré, siempre te esperaré. Te esperaré, te esperaré, te esperaré ¡Eso! Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor Siempre te esperaré, mi amor, yo te esperaré ¡Ey! Yo te esperaré, te esperaré, mi amor, te esperaré, te esperaré ¡Eso! 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 pero hay otra canción por ahí que les voy a cantar, pero sigan compartiendo en vivo que las cosas se están poniendo buenas en esta noche. No se pierdan este concierto con tanta energía y con tanta adrenalina y con tanto medio puteo. A la gente le gusta putear un poco, ¿verdad? YouTube, perdón la palabra, ¿ok? YouTube, disculpe con el público. Yo oí de YouTube que estamos cantando. Pero uno de mis conciertos virtual para mi público maravilloso que encanta y encanta. Oye, entregado totalmente para ustedes. Aquí me gusta siempre cuando voy a cantar en mi concierto así. Yo hablo con mi público también, pero le doy hasta, hay que darle con el cubo de agua. La pregunta, con el siguiente tema que vamos a interpretar ahora. Yo no sé cuántas personas ustedes lo han criticado, lo han maltratado y lo ha hecho sentir a veces como una sabandija. De esa sabandija tóxica, falsa, y sobre todo que vive acechando por una ventana a ver cómo tú andas vestida. Cómo tú cargas los pantalones si lo caiga para abajo enseñando los pantaloncillos. También, señores, hay que vivir la adrenalina y aprender de que como nosotros artistas para mí somos atacados. Tanto las personas en la vida real que llevan una vida sana y cotidiana en su casa, pero los vecinos del lado tienen un bendito problema. Los vecinos del lado tienen un bendito problema que ellos están abechando al otro y están criticando cómo esa persona cómo come, cómo viste y cómo actúa y cómo baila. Porque cada de mis canciones tiene su historia, pero me encanta reinibularme también de esas personas tóxicas, de esas sabandijas, manipuladoras. Ustedes tienen que decir ya si esa sabandija manipuladora. Ahora nos vamos con el tercer éxito, sabandija, mi amor, rico, delicioso. Este concierto de la que era aquí plasmado para la historia yo creo que se va a hacer viral porque voy a cerrar con broche de julo. Ay, que le gustan las sabandijas. Ok. Ah, Johnny Sweet. Mientras tú te la pasas criticando, yo me la paso contando. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Sabandija, 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 tú me picas por abajo y por arriba. Sabandija, 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 tú me picas por abajo y por arriba. Échate pa' allá con tu baja bacalao, tú te rebosate porque yo ya está pegado. Tú te rebosate porque no vas a ser legado. Después no te sorprenda cuando cante en mi bajo. Te rebosate, te rebosate, tú te rebosate porque yo ya está pegado. Después no te sorprenda, después no te sorprenda, después no te sorprenda cuando cante en mi bajo. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Sabandija, 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 tú me picas por abajo y por arriba. Sabandija, 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 tú me picas por abajo y por arriba. Eres una guayaba, podría que no vale un centavo y yo sé que te sientes por dentro más pobre que un cabo. Eres una guayaba, podría que no vale un centavo y yo sé que te sientes por dentro más pobre que un chavo. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Si tú a mí me criticas es porque me tienen vía, pero no me importa tú eres una sabandija. Sabandija, 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 tú me picas por abajo y por arriba. Sabandija, sabandija, tú me picas por abajo y por arriba. Yo aquí estoy IMPERIAL YALSIEL PRODUCIENDO INGRAM MUSIC DALE SABROSOBA GÓZATE ESTE DEMO A LOS DJI QUE NO SE LLEGARAN QUE SE REGOLOSO INGRAM MUSIC TAMANDija, 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 TAMANDija. ¿ queer que les pareció TAMANDija? erel x Delicious vamos a seguir compartiendo este like, yo quiero que mas que unan A este show gratuito y acabe de compartir yo creo que hay otra canción Se esta fispando mucho ¿cuada? , en vivo mio ok vamos entonces a quitarle esto ok, ya estamos mejor no me quité igual porque tal vez era por el wifi claro, tú estás teniendo el problema ahora se ve mejor escríbame si ya nos estás frisando si me ven bien Domini, escríbeme si me veo bien ahora ¿me veo bien? pues yo no me veo frisado yo me veo bien yo nunca me vi frisado en ningún momento creo que en ningún momento me vi frisado ahora le quité wifi para este evento pero compártete en vivo este Domini en vez de a Facebook compárteme esto señores vamos a seguir compartiendo el en vivo yo quiero cantar una canción señores, no es que se está frisando es que yo estoy compartiendo el en vivo no es eso es que yo estoy compartiendo el en vivo mientras yo comparta según a más personas al público también van a tener que hablar si ustedes supieran el público que está aquí hay una canción que cuando salga el video musical esperísimo no, no manches pues son demboses que marcan la diferencia en mi carrera son unos dembos fabulosos son unos dembos exquisitos yo sé que me voy por el género del dembos me gusta mucho el dembos me encanta me encanta porque es que tú te mueves y sientes adrenalina y sientes la minilubrina dentro de tu cuerpo entonces ya que le canté esa bandija un poquito le canté como los gatos y le canté la bachata son mis grandes éxitos le voy a compartir un poquito más para aquellos que no conocen todavía mi disco y voy a hacer estoy eligiendo unos temas voy ahorita mismo con esta canción señores esto si se va a poner candela candela de la buena y candela pura este es el último tema señores yo voy a cerrar ya con este tema ya llevo por lo menos un concierto de 20 segundos 18 segundos 18 minutos pero con este último voy a cerrar con este último cierro si ustedes se imaginan con esta canción que voy a cerrar algunos conocen ese dembos por nada más decir sal del clóset ¿a qué yo me estoy refiriendo? ¿a qué personas que me quedaron ahí? me estoy refiriendo se ha rumorado que ha tenido algo con una vida ¿entiendes? está muy buena la cosa se ha rumorado que ha tenido ay a lo foque rico a lo foque supuestamente no lo sé no lo digo por aquí porque si lo digo por aquí esto se hace viral es amanerado oh ya ya lo dijo no me seguía buscando la frasecina señores del amanerado vieron vieron el tremendo beso que se llevó a lo foque Santiago matía con el alfa ahí que ahí hay que si agarra el alfa y Santiago matía a lo foque que hay algo ahí ¿ustedes creen señores que hay algo que existe una relación entre lo foque y el alfa no creo puede ser no creo pero no estoy seguro pero este tema amanerado nos surgió gracias a mi amigo Yalciel mi productor reproductores y también a la guarufa que me ayudó a escribir esta canción que los dos somos escritores también quiero mencionar y esto y ya tú sabes lo quiero muchísimo a todos ustedes ya lo sabes lo quiero mucho a todos que les guste que les guste que les guste gracias a todos ustedes lo quiero muchísimo bueno ya termino para concluir después veo después veo algo señores ya concluyo con esto espero que ustedes me ayuden me ayuden a compartir este en vivo vamos a seguir con el show porque el show no se puede terminar es amanerado ok lo quiero mucho espero que les guste esta canción que les guste salte al clóset y no te quedes callado te bajas en una vid que te elba te doblado como camina Santiago 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 matías a amanerado termina a a amanerado a amanerado a amanerado como camina Santiago matía mire el caminadito que amanerado mira como se pone medio doblado mire el caminadito amanerado mira como se pone medio doblado como camina Santiago matía uy amanerado como camina Santiago matía uy amanerado camina a a amanerado a a amanerado a a amanerado como camina Santiago matía amanerado como camina Santiago matía amanerado camina a a amanerado a a amanerado a a a amanerado como camina Santiago matía ponte una ponte pisa para la calle a model en tango ay ay ponte una ponte ponte para la calle a a madera ay ay como camina Santiago matía uy amanerado como camina Santiago matía uy amanerado camina amanerado 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 como camina Santiago matía y rueda jordi street imperial ya aquí produciendo ring gran estudio es para ti cada ponte para que te lo ponte uy amanerado 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 como camina Santiago matía buenas buenas noches